Chicos soy Solcita y solo les quería decir que perdón por no subir vídeos he estado muy ocupada con eso de las clases y por eso no he estado atenta al canal, sorry pero veremos si pronto subo otro vídeo, saludos a todos, y gracias por los 136 subs de verdad gracias los quiero adiós carita feliz.